...y en Facebook. No hay problema. Ya estamos transmitiendo en la sala de la jornada de Wikis de hoy. Veo a Carolina y Patricio conectados en la sala. Me gustaría ver si nos pueden confirmar en el panel de chat que hay a la izquierda, o sea, a la derecha digo, si nos pueden ver, si nos pueden escuchar, si ven la pantalla central. Ya también estamos transmitiendo en nuestra plataforma de Facebook. Así que, bueno, ahí esperemos un poco a que nos confirmen si es que nos pueden ver y escuchar para dar inicio a esta jornada. Estamos bien con la conexión, estamos grabando. Estamos, como todas las jornadas, esta se va a registrar, se va a grabar y la vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Va a estar a disposición para toda la comunidad. Ahí Carolina nos confirma que sí se escucha, así que ya podemos dar inicio. Bueno, bienvenido a todos y todas quienes estén conectados, ya sea por la sala virtual de este encuentro o por Facebook. Esta es ya la novena jornada de Wikit, este ciclo informativo que hemos preparado en Desafío Latam. Para todos aquellos quienes tienen algún interés en implementar conocimientos de tecnología de la información en sus carreras, quienes quieren estudiar algo, la idea es motivarlo. Hemos hecho charlas de distintos temas de interés general, pero algunas también con cierta especificidad técnica. Hemos abordado distintos temas como el modelo educativo que tenemos en la academia, otras cosas como de contingencia de interés general, como el rol de los desarrolladores full stack en e-commerce, de que uno va a hacer que la data science. Y particularmente hoy, no queríamos dejarlo pasar porque hoy se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos. Y para eso queremos tener un conversatorio bien fluido con nuestro invitado de hoy, Marcos Zúñiga. ¿Cómo estás, Marcos? Aquí te vamos a presentar brevemente. Hola, Tomás. Muchas gracias. Encantadísimo. Gracias por la invitación, además. Muchas gracias a ti por participar. Bueno, Marco es director ejecutivo de Chile Tech y cofundador de CODEA. Él tiene mucha experiencia en consultoría de tecnología de la información. Y con él queremos tener este formato de jornada que lo queremos lograr como un modelo de conversación fluida. Entonces, nosotros ya habíamos preparado un poco qué es lo que queríamos conversar acerca de ciberseguridad y de protección de datos, que es el tema central de hoy. Entonces, Marco, yo ya voy a empezar a preguntarte un tiro y ya la pregunta más general de qué es la ciberseguridad como concepto. ¿Qué nos podéis decir si abarca una disciplina en particular o abarca distintas cosas como criterio por parte del usuario, si abarca tecnologías de protección de datos? ¿Cómo nos podéis conceptualizar ciberseguridad? Ni un problema. Mira, y toma parte también de lo que habíamos conversado. De hecho, me encanta esta conversación en particular porque la idea es tratar de identificar cuáles son las decisiones que uno puede tomar para desarrollar una carrera relacionada con estos temas en tecnología o ver para dónde orientarse. eventualmente cuáles son los distintos espacios de desarrollo porque, como dice el viejo dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo tengo 54 años a esta altura, entonces me ha tocado pasar varias y varias olas del desarrollo tecnológico en el mundo, en realidad, partiendo desde cuando no existía internet, la partida de internet, los distintos siglos que han habido entre medio. Entonces, esta fue una etapa que es bien interesante y por eso es una conversación que me interesa mucho. Eso como primer tema. Y entrando directo a tu pregunta y contarle a la gente que lo está viendo ahora y que lo va a ver después también, que en realidad preparamos bastante poco este tema. O sea, yo generalmente uso hartos slides, pero la idea es que fuera más una conversa. Entonces, yendo a tu pregunta, que es la ciberseguridad, en términos muy simplificados, es un conjunto de conocimientos, de prácticas, de procesos, de tecnología que tienen como objetivo proteger las infraestructuras tecnológicas de las empresas, de las personas, de los países. Y que es mucho más que software. La ciberseguridad o la seguridad en general, lo que trata de hacer es controlar y mitigar los riesgos a los cuales uno se debe someter. Por eso, por ejemplo, nos ponemos vacunas. Nos ponemos vacunas porque queremos minimizar el riesgo de que nos enfermemos o que si nos enfermamos, que puede ocurrir, ojalá que el daño esté controlado. Para eso uno se pone una vacuna. ¿Por qué uno contrata al seguro un auto? Porque si eventualmente tengo la más suerte de tener un accidente, bueno, entonces, con ese seguro puede ocurrir parte de los daños o lo que yo tendría que gastar para reparar mi auto o los daños que provoque a otros. Esa es siempre la seguridad. En inglés se llama un trade-off, es un equilibrio entre cuánto yo invierto para poder protegerme de un riesgo y cuánto es el impacto que puede tener si es que ese riesgo ocurra. Entonces, la ciberseguridad como tal no es una disciplina. Hay muchas. Porque cuando yo hablo de los activos de tecnología de una organización, son muchos. Primero están los computadores, están las redes, están los datos, están la base de datos. Pero también, por ejemplo, están los temas de los fraudes coordinados, lo que se llama hoy día la ingeniería social, que es como el cuento del tío. O estos fraudes, por ejemplo, que te llaman por teléfono y te dicen, oiga, don Tomás, déme sus números de coordenadas para poder validar porque su cuenta de corriente está bloqueada. Que eso no es una evasión a protección técnica, eso es una pillería superhumana. Ahí actuamos directamente atacando lo que se llama el eslabón más débil, que son las personas. O de repente hay procesos que están mal implementados. Entonces, para no perder formalidad, y para no latear lo tanto, la ciberseguridad, en principio, se caracteriza por lo que se llama un triángulo virtuoso. Y este triángulo tiene tres puntas. La tecnología, los procesos y las personas. Entonces, yo cuando tengo que diseñar una estrategia de ciberseguridad, o cuando tengo que estudiarla, o cuando tengo que implementar algo, siempre me tengo que preocupar al menos de esas tres patas. No basta con poner cajitas ni comprar aplicaciones de software, etcétera, si es que no me preocupo de enseñar a las personas, por ejemplo, o tener los procedimientos de control. Tampoco basta, porque también hay algunos que dicen, no, es que aquí el principal tema es que a la gente no se le enseña. Sí, es verdad. Pero si a la gente le enseño, tampoco basta con eso. Porque, no sé, a ver, no porque yo le enseñe mucha supervivencia de alta montaña a una persona. Yo la puedo capacitar súper bien, aprender cómo vivir sobre los 8.000 metros de altura. Pero si yo agarro a esa persona y la pongo en la cima del Monte Everest, en polera y pantalones cortos, se va a congelar y se va a morir igual. Por lo tanto, también tengo que hacer inversión en tecnología. Y por último, también están los procesos. Entonces, ese es un ciclo permanente que tengo que preocuparme de resolver todos los temas. Y termino con lo siguiente. Como tal, hay muchas disciplinas que entran en ciberseguridad. Están los hackers, los que cachan harto de tecnología, que meten las manos y programan y codifican, etc. Pero también con lo que estamos conversando, por ejemplo, en ciberseguridad, hoy día un rol súper importante es de la gente que está en temas de recursos humanos. O de la gente que enseña. Incluso en actores. Porque hay escenarios de ciberseguridad que uno maneja. O la gente que le gustan los procesos. Entonces, en definitiva, la ciberseguridad, es un conjunto de disciplinas muy distintas, pero que van todas hacia ayudar a proteger los actos de información. Los abogados también. Es una tremenda oportunidad para todos los abogados por todo el tema de los marcos legales que están asociados. Me entendí un poquito más, pero no sé si te lo he transmitido. Entonces, que ciberseguridad tiene como objetivo proteger los activos tecnológicos de la empresa y principalmente las tres áreas principales son personas, procesos y tecnología. Nunca hay que olvidarse de esos tres elementos principales. Claro, el concepto que da es, puede sonar súper técnico, como proteger la infraestructura de la tecnología, pero también me comentas cosas que vienen antes de la tecnología, como quienes manipulan esa tecnología y cómo se interactúan en eso. Y, bueno, me hablas de que no es una disciplina, sino que es como, será un sistema de disciplinas, un sistema de hábitos. Y yo, bueno, te quería preguntar particularmente por la fecha de hoy si es la protección de datos una disciplina de la ciberseguridad. Esa pregunta tiene dos interpretaciones. Por un lado está la protección de datos como tal y que eso tiene relación más con los temas de la informática, de la computación, de la tecnología. Y eso principalmente tiene relación con temas técnicos y de proceso. Cómo me preocupo de proteger mi base de datos, cómo impido que personas que no tengan acceso a esa información, o sea, que no haya espionaje, cómo la guardo, cómo impido, por ejemplo, que los datos se modifiquen, porque a veces, por ejemplo, un daño para una empresa puede ser perder los datos. ¿Ok? Y eso es malo. Pero yo me acuerdo de uno de los primeros virus que existían en la computación, te estoy hablando del año 86, 87, chuta, casi 35 años atrás, que había un virus que era súper maldito. En esos tiempos había impresoras de matriz de punto, etc. Pero ese virus lo único que hacía es que al momento de imprimir una hoja encontraba dos numeritos, pum, y los daba vuelta. No hacía nada más que eso. Ahora, ojo, no modificaba los datos, sino que atacaba la impresora. Entonces, imagínate que de repente hubiéramos impreso un cheque, o de repente, no sé, o la receta con las dosis de un medicamento, peligroso para una persona. Le dais dos vueltas a su número y puedes matar a una persona. No estoy siendo dramático, esas cosas pueden pasar. O un cheque... O puede significar los lagos por mucho más de lo estipulado, puede ser significado... O que te envalíe un documento. Entonces, la protección de datos no solamente es perder información, es impedir también que la información se corrompa, que se modifique de forma autorizada. O sea, tiene mucha... Eso engloba todo lo que podría ser perjudicial para la información. Entonces, esa es la protección de datos como la parte un poco más técnica. Y el día de hoy, donde también está eso, pero también está relacionado con la protección de datos personales. ¿Qué pasa con los datos personales de Tomás? ¿Qué pasa con los datos personales de Marco? Claro, hay información que es pública nuestra. Nuestro nombre, por ejemplo. Nuestro ruta de información pública. Pero, por ejemplo, ya tu preferencia sexual no está pública. Tu preferencia política es un dato súper privado que no tiene por qué estar siendo publicado en todos lados. Tus hábitos de consumo. Por dónde te mueves, por ejemplo. Toda esa información debería ser información relacionada con tu privacidad. Entonces, la protección de datos personales tiene más relación con la privacidad. ¿Cómo cuidar el uso, el almacenamiento de los datos privados de las personas? Entonces, tiene varias dimensiones. Consideramos como privacidad lo que nosotros podríamos controlar que se difunde. Porque tú me diste ahí el ejemplo de que mi nombre, mi root es público. Porque, claro, está registrado en un sistema de registro civil, etc. Pero los otros ejemplos que tú me pones como mi preferencia sexual o mi orientación política o las cosas que me gustan, dónde me gusta recurrir, qué lugares, etc. Son cosas que uno también puede publicar a conciencia, ¿no? O sea, uno lo puede publicar en sus redes sociales, etc. Entonces, ¿cuándo deja de ser privado técnicamente y cuándo empieza a ser público independiente de mi intención de comunicarlo? Bueno, todo ese tema es una tremenda discusión que partió partió incluso antes de las redes sociales, pero partió básicamente con la capacidad de ir juntando grandes volúmenes de datos aprovechando la tecnología. Antes de las redes sociales, por ejemplo, existía tú eres luego lo gustó más, pero existía lo que se llamaba el peneca verde o el boletín comercial, se llamaba, que era un libro, un libro que se imprimía, donde aparecían todos los rutos y los nombres de las personas que comercialmente eran peligrosas, porque tenían una deuda o porque había tenido problemas, etc. Y eso, durante mucho tiempo, lo administró la Cámara de Comercio de Santiago, en Chile, al contar desde el año 1925, más o menos, y después se transformó también en empresas de servicios como Dicom, que hoy día fue vendida a una empresa internacional que se llama Equifax, que maneja los boletines comerciales y todo eso. Entonces, antes de internet, ya como que existía un tema de preocupación respecto a la protección de datos. Ahora, ¿es bueno o es malo que estos servicios existan? Depende, porque indudablemente también hay un tema de respaldo, de la confianza en las personas, de la historia, o sea, la sociedad necesita ciertos mecanismos para poder protegerse y poder respaldar lo que se llama la fe pública, que es un tema que es súper importante, que es la confianza que necesita la sociedad para funcionar. Entre otras cosas, por ejemplo, temas que no son menores, imagínate tus hijos. Es importante que exista una base de datos de gente que sea pedófila, porque es la forma como la sociedad se protege, la pedofilia no solamente es maldad, también hay enfermedad, ¿ok? Pero en definitiva, lamentablemente, esas personas son peligrosas para los niños. Por lo tanto, una forma que se protege la sociedad es a través de una base de datos que es común, que es muy responsable, que es súper delicado, pero que tiene como objetivo proteger a los niños. Esto está poniendo un caso súper extremo. Pero ocurre que empiezan a aparecer las redes sociales y ahí aparece todo el fenómeno también de los productos gratuitos. Ahora, así como dicen los gringos, there's no free lunch, no hay almuerzo gratis, tampoco existen productos gratis. Y hay un principio que es súper común hoy día y que la gente entiende más, que es lo siguiente, cuando en internet un producto gratuito es que el producto eres tú. Porque de alguna forma una compañía tiene que obtener retorno por una inversión que hace por un servicio. O sea, la empresa y particularmente un Facebook, por ejemplo, no son las hermanitas de la caridad. O sea, de alguna forma van a ganar. Y la forma como ganan es a través del manejo de información personal. Y eso hace 12, 13 años yo trabajaba en Microsoft en esos años, me tocaba hablar mucho del tema privacidad y la verdad es que no era tema. La gente no estaba ni ahí por el tema. Pero el día después, por ejemplo, del documental de Netflix, de los impactos que se han provocado en la política, en la sociedad, en el mismo caso de Trump, el tema de manejo de redes sociales, hoy día la gente es más consciente respecto del tema de la protección de datos personal. Entonces, es cierto, hay datos que son súper sensibles como tu filiación política, tu preferencia sexual. Ok, que eso no lo debería tener nadie. Pero, cuando yo, por ejemplo, Tomás, ¿te gusta hacer algún deporte? Saco a correr, me gusta andar en bicicleta. Me gusta andar en bicicleta. Si yo sé que Tomás sale a andar en bicicleta y le gusta correr, yo te empiezo a generar entonces todo un entorno de información, de oferta, etcétera, y te empiezo a generar un micromundo de información exclusivamente para ti. ¿Ok? Donde incluso hay un, está el famoso documental de Netflix sobre las redes sociales, el dilema de las redes sociales, que es espectacular. Donde incluso a partir de ese tipo de información, como por ejemplo, saber que a ti te gusta correr y te gusta andar en bicicleta, incluso hasta te pueden manipular respecto, por ejemplo, a tu voto. Es la puerta de entrada para poder... Entonces, eso tiene relación hoy día el tema de protección de datos personales, que es más allá que exclusivamente conocer tus datos o no, porque incluso en muchos casos hasta no se tiene información de quién es. Hay una vieja caricatura de New Yorker del año 93, más o menos cuando se inventó el World Wide Web, donde decía New Yorker que hay un perro con un perro chico al lado y el perro grande está sentado al frente del computador y el perro está jugando en el computador y el perro chico le dice ¿y qué hace? No, estoy muy divertido porque nadie sabe en internet que yo soy un perro. Ahí se ríen los dos perros. Pero la verdad es que da lo mismo porque si yo sé que el que está al otro lado de la pantalla le gusta mover la cola, tiene cuatro patas y pasa frío en las noches da lo mismo que sea un perro porque lo que yo tengo al otro lado es un cliente. Entonces, hoy día creo que el mundo está tomando más conciencia al respecto y a su vez eso también genera oportunidades laborales porque el mismo tema de protección de datos también pasa lo mismo es un tema en el cual intervienen muchas disciplinas los abogados, los tecnólogos, los sociólogos, los psicólogos, los profesores, o sea, hay muchas disciplinas que también pueden entrar entonces yo puedo meterle dientes a este tema de la protección de datos personales pero desde varias miradas, desde varias disciplinas, dependiendo de lo que a mí me guste. Larga respuesta, pero espero no ser tan aburrido, ¿no? No, sí, es que mira, yo te pregunto, yo te voy a, para serte sincero, no te voy a decir que te estoy preguntando de un conocimiento cero porque he tenido la suerte de asistir a otro webinar de ciberseguridad pero precisamente por eso te planteaba esta pregunta de dónde comienza y precisamente tú me planteaste algunos puntos que tienen que ver, uno, con los hábitos de la gente de qué información uno deja a disposición en la plataforma que uno hace, tiene que ver un poco con la tecnología de protección que hay, una, por ejemplo, la famosa verificación en dos pasos de las distintas plataformas que uno hace y las dos cosas tienen que ir desarrollándose junto a un criterio de uso de la plataforma que tú uses. Entonces, creo que tiene que ver un poco con el triángulo que tú me hablabas también de, del triángulo fundamental de la ciberseguridad, que yo puedo tener mi información privada pero es decisión mía si la expongo o no. Por mucho que sean contratos muy largos, que sean obligatorios para usar una plataforma, uno cede, uno acepta las condiciones de uso de una red social para que la información quede a disposición. Sí, y mira, aquí hay un tema que lo he conversado y lo he planteado en varias conferencias antes también, ¿quién tiene más oportunidades? ¿la gente vieja, entre comillas, sobre 45, 50 años en estos temas o la gente joven? Y la verdad es que ambos porque depende desde dónde te aproximas. Por ejemplo, las personas ya mayores, en mi caso, yo tengo 54 años como te comentaba, no es que tenga rollo con la edad pero sí un poco como para reforzar el punto, en realidad yo trato de mantenerme vigente y al día con las nuevas tecnologías, con las nuevas aplicaciones, con los lenguajes, con las palabras que usan las nuevas generaciones. Entonces, yo tengo una ventaja que me he podido reinventar profesionalmente y lo que no sé de tecnología no es una debilidad para mí porque lo puedo complementar con experiencia, con otros ejemplos, etcétera. Al revés, los millennials o los centenial o la gente más joven hoy día no tienen tanta experiencia y tanto conocimiento acumulado por los años, pero, por otro lado, tienen la ventaja de que son nativos digitales, conocen mucho más la tecnología, entienden rápidamente qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, no es que unos u otros, sino que el complemento de ambos puede ser súper potente. Entonces, y aquí hay harto parte de donde meterse, por ejemplo, la protección de datos, como tú bien decías, podemos partir por los hábitos, hay todo un área de formación respecto a las personas de las buenas prácticas, cómo manejar el tema de los computadores, el tema de tus móviles, como, por ejemplo, cosas tan sencillas de repente, pero que la gente en general no conoce. Si yo no quiero dejar huellas de algunas cosas o de algunos servicios, por ejemplo, aprender a usar los modos private o in private que hoy día tienen todos los browsers, por ejemplo, cosa que antes hace cinco años no existía. Entonces, mucha gente, especialmente la gente más joven, sabe de inmediato que, oye, para que no haya huella que visite este, no solamente cosas porno ni ese tipo de cosas, ya, ok, listo, ni sitios de pirateo, no, sino que no quiero, por ejemplo, que si voy a visitar un retail que sepan que a mí me gusta o que he mirado ciertos productos para que me bombardeen con publicidad y todo esto. Bueno, ahí utilizo el browser en modo in private y resuelvo gran parte de los problemas o puedo usar plugins, etcétera. Entonces, en este tema de crear hábitos hay todo un mundo oportunidades para la gente que quiera aprender, hacer procesos, enseñar, lo que sea. en tecnología también, pues, en tema protección de datos me puedo meter en todo lo que son las tecnologías para proteger de mejor forma los datos, hacer enmascaramiento de datos, generar sal, todo el mundo de lo que es criptografía, seguridad de datos, firmas digitales, es un mundo infinito, o sea, ¿cachar? Y el tema de criterios también importante porque, por ejemplo, hoy día muchas compañías no saben cómo manejarse, manejar el tema protección de datos. Hay un estándar europeo, ¿tú conoces el estándar GDPR? No. El estándar GDPR es un estándar que finalmente entró en vigencia, chuta, estamos en 2021, esto de la pandemia ya me tiene medio mareado, pero entró en vigencia en 2019, claro, de repente uno sabe si es 2019, 2020, todavía, pero entró en vigencia en 2019 y si bien es cierto es una ley de la comunidad europea en términos de cuál debiera ser el conjunto de estándares que una empresa debiera manejar información, no solamente afecta a las empresas de Europa, afecta a las empresas de todo el planeta, porque esa ley los europeos definieron extraterritorialidad. ¿Y eso qué quiere decir? O más bien, ¿cómo se aplica? Que cualquier compañía que maneje datos de un ciudadano de la Comunidad Económica Europea tiene que cumplir con el estándar GDPR o si no va a ser sancionado. ¿Eso qué significa en la práctica? Imagínate que yo tengo un sitio de comercio electrónico que venda mermelás de mora en Chile y resulta que para mi cuento vienen ciudadanos europeos y les encanta la mermelada de mora y me empiezan a comprar mermelada de mora para despacharse en la Bélgica. Resulta que yo como compañía si quisiera estar full legal yo debería manejar mis estándares o sea mi tecnología mis plataformas mis servicios debieran ser compatibles con el estándar GDPR porque si no en algún momento o si no en algún momento voy a tener problemas incluso me podrían bloquear ahora estoy dando un ejemplo así como bien como que ya claro la mermelada de mora así como bien paranoico sí está bien pero para las compañías que manejan servicios como los por ejemplo los data centers para empresas que manejan los consentes para manejar datos los grandes retail eso es un temazo entonces solamente en el ámbito de cómo incorporar criterios de protección de datos hay todo el mundo para los abogados para la gente de procesos procedimientos aunque no sepan de tecnología aunque no sepan de educación me explico en ese sentido lo que quiero transmitir es que esta tendencia de ciberseguridad protección de datos es una fuente de hartas oportunidades de pega y que están creciendo harto pero no solamente para la gente de tecnología ese es mi comentario o sea tiene que por un lado la parte humana de la protección de datos es algo que no está definido tampoco porque se definen en distintas disciplinas tú me comentaste tecnólogos abogados estándares sociólogos estándares que se establecen en distintas partes pero más allá o quizás no sé si es más adelante o más atrás del factor humano te quiero preguntar un poco acerca como de la parte técnica de la protección de datos si tiene que ver con la infraestructura digital que se arma en una plataforma de gestión de bases de datos o en una plataforma de redes sociales etcétera tiene que ver con la protección con software con las distintas herramientas de seguridad de una plataforma de una aplicación tiene que ver con antivirus o con firewalls y también si me puedes decir si se puede establecer si viene antes o después del criterio y hábito de la gente primero todo lo anterior y mucho más o sea y lo segundo te respondo a ti y después vamos a desarrollar y hay una pregunta súper interesante ahí que hizo Patricio ¿qué pasa con el GDPR en Chile? vamos a hablar de eso a ver lo mismo nuevamente para el tema de protección de datos el mismo triángulo del que hablamos personas procesos y tecnología ¿ok? ¿cuál es más importante o cuál va antes que no? no los tres van juntos entonces por ejemplo para el tema protección de datos solamente para proteger los datos de mi información ahí tengo un montón de mecanismos tengo los antivirus tengo los firewalls tengo mecanismos y cajas de protección tengo firewall de aplicación tengo firewall de red tengo por ejemplo hoy día se utiliza mucho técnicas de masking de enmascaramiento porque no es cosa de llegar y dar acceso a la base de datos mejor lo que hago es que solamente algunas aplicaciones tienen acceso a una parte de información esto tiene relación también con las reglas de acceso hay muchos productos de software que están hechos hoy día especialmente para impedir el acceso a información en forma clara por ejemplo hoy día muchas bases de datos están directamente encriptadas y solamente las aplicaciones pueden acceder y al pedacito de información que les doy en forma de texto claro eso tiene razón con un tema que se llama la granularidad de acceso mientras yo lo ideal es darte yo no te paso una a ver es como mi casa si tengo una casa en la playa listo le doy acceso al Tomás pero no es que no es que te doy la llave maestra para toda la casa sino que cada puerta cada espacio en la casa tiene su propia llave entonces yo digo Tomás si te doy el acceso a la playa pero solamente te voy a pasar la llave del dormitorio visita y del baño visita y la cocina todo el resto de la casa está bloqueada para aquí esas son técnicas de protección de datos que también se pueden soportar por tecnología pero junto con eso también está todo el tema de entrenamiento de las personas y todos los procesos de acceso que no cualquiera puede llegar tienen que existir procesos y procedimientos respecto a la protección de datos personales lo mismo también quien maneja quien define hay criterios como los siguientes y vamos a hacer un ejercicio bien práctico Tomás para mostrar como a veces los sistemas están mal definidos suponte que tú eres el registro civil y yo soy dueño de un bar y en mi bar quiero vender trago bueno es un bar obvio ¿cuál es cuando llega un cliente a mi barra del bar ¿cómo decido si le vendo trago o no? ¿por sexo? no por edad por edad ok entonces ¿qué te viene a preguntarle o qué podría hacer yo con las personas? les podría decir dame tu nombre dame tu fecha de nacimiento pero para que no me mientan ¿qué podría hacer? y voy al registro civil ¿qué podría hacer yo? yo te podría mandar por ejemplo el RUT ¿y tú cómo registro civil ¿qué me devuelves? ¿me devuelves la fecha de nacimiento por ejemplo? y yo ahí digo ah sí es mayor de 18 años ¿no? tiene sentido ¿no? sí sobre todo si tú preguntas por el RUT o le pides directamente la cédula de identidad si le pides si le preguntas tú la fecha de nacimiento te puede mentir claro entonces como lo implementaríamos es ok Marco hace un software en el cual llega Juanita se para frente al bar y le digo Juanita ¿cuál es tu RUT? muéstramelo ah mira ando sin carnet de identidad pero tengo mi carnet de identidad ya no importa o tengo la licencia universitaria ya lo mismo no pensemos que solamente el carnet puede ser la licencia por ejemplo el carnet universitario ¿por qué? listo ok el RUT 17 millones listo y voy Tomás tú quieres registro civil dame la fecha de nacimiento del RUT 17 millones listo tú me decís 18 de octubre del año 2000 ah perfecto yo digo año 2021 menos 2000 son 20 años si le puedo vender trabajo Juanita ¿cierto? estamos súper bien ¿no? hasta ahora sí bueno ese sistema que es hay muchísimos sistemas arquitecturados de esta forma está pésimamente construido porque no se hace cargo de algunas nuevas reglas que empiezan a aparecer que se llaman las reglas del mínimo uso mínimo alcanza hay una serie de reglas te vuelvo a repetir la pregunta yo necesito que me dé la fecha de nacimiento para venderle copetas ¿cuál es la restricción que yo tengo que tener? que esa persona sea mayor de 18 años perfecto lo único que yo necesito saber es esa persona es mayor de edad o no entonces tú no tienes por qué devolverme la fecha de nacimiento y ahí en este proceso de negocios lo que yo sí puedo hacer es que le puedo pedir el root y te pregunto a ti regito si tomás tomás este root es o no mayor de edad y la respuesta tuya es sí o no si es no es una respuesta mucho más intuitiva te pasa el proceso de dar la fecha de nacimiento del cálculo tú dices sí o no al tiro a la información que tú quieres saber a la información mínima para poder tomar la decisión que sí o no entonces este ejemplo es un ejemplo sencillo pero cuando lo empezamos a extrapolar al sistema mucho más complejo ahí nos empezamos a dar cuenta que el tema de protección de datos personal y manejo de información personal es bastante más complejo que simplemente preocuparse de la base de datos y esas son nuevas prácticas y nuevas disciplinas que tienen relación con patrones de programación patrones de arquitectura hay toda una nueva área de disciplina que en muchos casos significa reconstruir sistemas y ahí nos damos cuenta que como sociedad hemos sido súper ineficientes en implementar cosas y también que muchas veces no nos hemos preocupado realmente de la privacidad y de manejar bien el mínimo de información eso trae otros problemas acoplamientos el sistema hay una serie de prácticas de ingeniería super asociada entonces ojo con te gustó el ejemplo se entiende bien o no si si se entiende o sea que depende como está todo formulado te dan una información mínima te puede ahorrar tiempo te puede ahorrar un camino pero puede tener también falesias de arquitectura claro pero no solamente eso también que tiene que preocuparse la protección de datos bueno quien esté interesado y esto como va a quedar grabado hay toda una un área de investigación que puede tener yo lo enseño hace muchos años en la universidad que es el área de Kim Cameron que se llama las leyes de la privacidad que son una serie él sacó las leyes de la privacidad a fines de los años 90 tiene más de 20 años pero son principios de arquitectura que son principios que son principios fundamentales que son independientes de la tecnología y hace ese tipo de preguntas ¿está usted realmente pidiendo o entregando o almacenando el mínimo de información necesaria? están desacoporados hay un montón de principios ahí que los pueden estudiar es muy interesante Kim Cameron las leyes de la identidad bueno y asociado a eso Patricio que está en los asistentes pregunta ¿qué pasa con el caso de Chile? vamos a exponer la pregunta Patricio en pantalla para que todos lo puedan ver super la regulación general de protección de datos ¿acá en Chile hay algo parecido? lamentablemente Patricio la respuesta no porque estamos parados hace más de 10 años con la actualización de una ley de protección de datos personales que se llama la ley 19.628 tenemos en Chile estamos muy relajados con el tema de protección de datos personales el proyecto de ley de datos personales finalmente entró al parlamento hace unos años atrás y estaba con poca prioridad pero se supone que este año le están poniendo prioridad porque la verdad es que eso nos está haciendo perder incluso competitividad en el nivel internacional porque hay muchos países que dicen no mira no utilicemos los servicios de empresas chilenas o servicios en Chile porque son muy relajados respecto al tema privacidad esperemos que este año salga finalmente la actualización de la ley 19.628 si quieren busquen ahí en la biblioteca del congreso pueden encontrar fácilmente con buscadores ahí la información respecto al tema del estatus de la protección de datos personales ¿te podés repetir el número de la ley para poder anotarlo en el chat? así la gente no puede ley 19.628 19.628 19.628 si en la ley de protección de datos personales en Chile creo que no estoy equivocado pero no es ahí y junto con eso si quieren saber el estado actual hay mucha información que está siempre actualizada en el consejo para la transparencia en el sitio cplt.cl consejo de transparencia ahí pueden encontrar esta información con el estado actual el estado de la arte todo el tema ¿ok? espero ahí Patricio responder a tu pregunta bueno y en realidad esto es un tema bueno yo también aparte por mis roles yo soy director en la alianza chilena de ciberseguridad y ese es un tema que también nos preocupa mucho nos preocupa mucho porque significa que que tenemos que modernizar nuestros temas de manejo regulatorio estamos perdiendo competitividad en Chile es un tema que nos preocupa mucho eso ya ya tú me comentaste entonces para la pregunta de ese slide no basta solo con software ok sorry empezó a sonar una alarma de un auto fuera de mi departamento espero que no genere mucho ruido yo te escucho yo te escucho yo te escucho sobre la alarma ya va a parar nada si oye entonces no basta solamente con proteger software ese es el comentario ok ya perfecto porque ya me en adelante me respondiste un poco a lo siguiente que queríamos plantear que es un poco una prioridad para la protección de datos si hay que priorizar los hábitos o también o todos los procesos sociales y toma de decisiones para realizar estándares de seguridad o las herramientas tecnológicas para para que se cumplan para llevarlas a cabo para desarrollarlas yo creo que quedó bastante resuelto estableciendo de que se trabajan en conjunto y que tienen que ir bien alineados porque tiene que haber una comunicación bien directa entre dos esferas de esta disciplina claro ahora acuérdate que detrás de los hábitos hay dos cosas los hábitos los hábitos personales son las cosas que hacemos nosotros como acostumbrarnos a lavarnos los dientes todas las mañanas cuando después de ducharnos no sé eso es un hábito pero los hábitos en las organizaciones se llaman procesos entonces que son las cosas entonces por eso que en tu slide implícitamente está el triángulo eso siempre es súper importante no solamente en tecnología en general el triángulo virtuoso recuerde personas procesos y tecnología ok entonces la prioridad tiene que estar en los tres y ¿sabe por qué es importante esta pregunta? porque muchas organizaciones han creído erróneamente que es un problema de invertir en cajitas de comprar tecnología no basta con eso tú puedes poner la mejor tecnología los mejores sistemas de identificación los mejores sistemas de seguridad pero si las personas por ejemplo tienen la costumbre de dejar la puerta abierta o sin llave te van a entrar a robar igual ok entonces por eso que es importante que la inversión de la preocupación esté equilibrada entre los tres ámbitos personas procesos y tecnología perfecto oye siguiendo retomando un poco la pregunta de de Patricio quería comentar de que en desafío nosotros tenemos un taller dedicado a la ciberseguridad los talleres son programas acotados son de algunas horas dentro de un día pero son siempre muy buena aproximación a la disciplina que abarcan y también muchas veces a las carreras que nosotros tenemos así que les dejo el link ahí particularmente el taller de ciberseguridad pueden revisar el programa esto es muy buena forma de entrar con un conocimiento técnico al respecto perfecto de hecho el desafío tiene mucho contenido así que trabajamos junto con desafío en varios ámbitos también así que perfecto y bueno también invitar a los asistentes que estén conectados en la sala también como en facebook nosotros ya tenemos abierto nuestro modo de preguntas y respuestas así que si ustedes anotan a cualquier duda que tengan en el chat se va a exponer la pregunta en pantalla para que Marco lo vaya resolviendo ya pues vamos a hacer un slide le queremos ese slide don Patricio si usted me cuenta yo que tengo un slide más ya tiene que ver con recomendaciones prácticas yo creo que tiene que ver mucho a nivel cotidiano que tú le puedes dar a cualquier usuario no necesariamente a un usuario que tenga conocimiento técnico de seguridad sino a alguien cualquier usuario que le gusta postear lo que le gusta hacer en facebook en instagram cuáles son buenas prácticas de protección de datos revisar las políticas de privacidad de una plataforma siempre en verdad estar reservando un poco qué es lo que uno publica revisar cuáles son los permisos que uno le da a las aplicaciones que tiene instaladas en el celular por ejemplo todas las anteriores y más y está bien mira algunos temas primero partamos por la protección de mi información personal eso tiene razón primero hay que entender que no hay para qué entregar información de más que no se necesita en un servicio si te ponen campo opcional de información no tenés por qué entregar información estar consciente de que por ejemplo cuando mira está de moda el tema de la aplicación Reface la conocen ¿no? esa que cambia las caras que cambia las caras en video en foto y está pero choro es simpático funciona bien pero para poder usar Reface porque es gratis te pide acceso a toda tu información acceder a tu a tus amigos a tu foto a toda tu información personal a tu perfil a toda tu información entonces tú tenés que decir estoy dispuesto a cambio de tener un video que me va a dar un momento de gloria entre comillas de 10 segundos para mandarlo por Whatsapp estoy a cambio de eso dispuesto a firmar los términos de referencia donde estoy entregando el acceso a toda mi información personal a un grupo de gente que no tengo idea qué es lo que de dónde son y que está dispuesto a hacer cualquier cosa esas son las decisiones que uno tiene que tomar ¿cachai? lo mismo que el mito de lo que es gratuito hay muchas veces que yo de verdad prefiero utilizar servicios pagados ahora hoy día en el mundo del cloud servicios pagados estamos hablando de 2.000 pesos mensuales de repente un servicio 2.500 pesos o sea menos de lo que pagamos un café en Starbucks a veces pero a cambio de eso yo sé que es un servicio que es serio que funciona bien que no va a usar mi información versus un montón de servicios gratuitos los juegos por ejemplo hay una cantidad de juegos que te piden no, mira puedes jugar esto pero para avanzar de nivel o para usarlo tienes que darme permiso en Facebook en Instagram para acceder a toda tu base de contacto y personas ¿para qué? no, es porque si algún día tú quieres yo le podría contar los puntajes que tú has obtenido de este juego de adónde no voy a emitir grabados pero de adónde o sea no corresponde entonces tenemos que ser más conscientes respecto a nuestra información personal y eso tiene relación con cuánto estamos dispuestos a entregar o no miren lo que ha pasado en el último tiempo ahora que WhatsApp anunció que se conecta con Facebook y van a empezar a manejar toda la información entre las dos plataformas a pesar que son el mismo dueño miren lo que les provocó la gente hoy día está más consciente empezó la migración masiva hacia Telegram y en algunos casos asignan ¿ok? entonces hay que ser más conscientes primera cosa hábitos personas aprender preguntar pregunten a los que a los que sepan más vayan a leer prepárense estos temas pero también las buenas prácticas pasan por tecnología mantener actualizado mi dispositivo mantener actualizada las aplicaciones ¿ok? en general la gente más joven sabe hacerlo fácilmente y la gente mayor si no sabe porque muchas veces me han pedido oye Marco ¿por qué no haces un tutorial para cómo definir en Android la actualización? no, no, viejo ¿sabes qué? mira eso en realidad si ya no lo aprendió alguien no lo va a aprender simplemente pásale tu celular a alguien que sepa que te configure automáticamente la actualización del sistema operativo y de aplicaciones chao disculpa que sea como medio bruto pero preocupa ¿queda clarísimo? claro porque es lo mismo yo por ejemplo alguna vez casa antiguo estaba recién casado típico está el problema de las llaves ¿cachai? las llaves que tienen problemas y que empiezan a gotear toda la cuestión y siempre mi esposa me ha reclamado porque arregla las llaves claro yo igual era capaz de cambiar la gomita pero la verdad es que lo hacía tarde que no me quedaba muy bien hasta que descubrí que lo mejor compadre era simplemente pagar 5 lucas y llamar a un gafitel en su momento y que te la dejaba tiki-taka impecable todo el tema entonces de repente en tecnología también hay que tener cuidado porque de repente hay cosas que uno puede decir oye es tan sencillo hacerlo sí pero hay miles de cosas que son súper sencillas y que uno no sabe hacer y es mejor preguntarle a alguien que se va a hacerlo bien ¿me explico? no es de flojo ni de mala onda o sea yo hace varios años estudié esa política ¿sabéis qué? me di cuenta que funciona mejor porque a veces aunque sean cosas sencillas la gente de repente por tratar de hacerlo a veces mete las patas y deja huyos más grandes que haciendo lo que bueno entonces buenas prácticas actualizar sistemas operativos actualizar aplicaciones de ser necesario compartimentar lo que sean áreas de acceso público áreas de acceso privado utilizar buenos servicios en el cloud y súper importante también para proteger tus datos respaldarlos mantenerlos respaldados hoy día hay muchos servicios solamente te voy a mencionar tres servicios de empresas conocidas servicios gratuitos cuatro te puedo mencionar Microsoft con OneDrive Google con Google Drive Samsung con Samsung Cloud Dropbox con los servicios gratuitos que te permiten a una persona o a una pyme mantener actualizada y respaldado tu respaldo de información en línea y gratis cosa que hoy día si te llega un ransomware que son estos software que te encriptan la información y te cobran un rescate que le puede pasar y que lamentablemente le pasa a miles de personas en su casa pyme y que se mueren o incluso también le pasa a instituciones como un banco de estado si eso fue lo que le pasó al banco de estado o al banco de Chile con un ransomware o sea mucho grande si las personas o las instituciones tuvieron una política de respaldo adecuada clarita sencillita incluso gratuita el problema del ransomware no existiría porque si llega un ransomware y me encripta todo digo chuta bueno que lástima agarro el computador le hago un wipe out se llama que lo limpio completo lo dejo le provoco apnesa total y voy agarro el último respaldo y lo pongo encima listo y se resuelve el problema tomá y se resuelve el problema entonces cuando dices no lo que pasa es que el tema de los respaldos no 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 me vengan ni que es complejo ni que es caro ni nada de eso ok sorry voy a usar un ejemplo pero ejemplos reales o sea hoy día nadie puede justificar de que tiene sexo casual y que no usa un preservativo no compadre o sea ya sabemos que son hábitos lo mismo hoy día con el tema de los respaldos lo paca hoy día decir que perdí mis archivos personales perdí mi información claro cuando yo estaba en la universidad y teníamos nuestra memoria en dos disquetes y de repente se te caía el disquet y pasaba una micro encima perdí todo bueno no hay que hacer pero hoy día con el cloud está todo disponible y gratis entonces si eventualmente a una empresa incluso llega y le dicen no es que me atacó un ramso y perdí todo lo primero que hago lo primero primero es echarle frente a informática o frente a tecnología ¿por qué? nuevamente por lo que hemos conversado porque es un triángulo personas procesos y tecnología ahora ojo el tema de los respaldos no forma parte de la parte de tecnología ni de las personas es parte de los procesos usted como funcionario de esta empresa o lo que sea tiene la obligación de o tener habilitado su respaldo automático o hacer respaldo cada 24 horas de su información en los servicios de la nube en tal parte listo se resuelve Marco de todo lo que tú me has comentado yo tengo yo estoy elaborando una conclusión que me gustaría que tú me la corrijas si yo estoy equivocado o si tiene algo correcto que también me la complemente es que yo creo que lo que va primero es tener un criterio de dosificar de ver cómo voy a difundir o cómo voy a manejar la información que quiero exponer por ejemplo si voy a dar una información acerca de mi negocio ok tengo tales datos de mi negocio pero yo quiero exponer el precio y descripción del producto perfecto eso es una decisión a base de criterios ¿cierto? después lo siguiente es cómo voy a dosificar esa información ok en un sitio web yo voy a poner esta información quizás para la base de datos voy a poner toda la información pero usando esta tecnología yo voy a mostrar esto que es lo que me interesa mostrar y después en paralelo ok tengo la información tengo toda la información la tengo dosificada bajo una cierta técnica bajo un cierto sistema ¿qué hago yo más allá? porque hay muchos caminos ¿cierto? hay muchas cosas que hacer para proteger los datos pero tengo yo que decidir y una cosa lo voy a respaldar después voy a cambiar la clave de mi acceso a la base de datos periódicamente una vez a la semana ¿está ok? más o menos lo que yo planteo que lo más importante aquí es como un criterio absolutamente y ahora solo un comentario no más nunca tengan miedo de elaborar una teoría al contrario ten miedo de no atreverte a generar teorías ¿por qué te comento esto? porque mira efectivamente el criterio que tú planteaste es decir mira para efectos de la operación de negocios de vender un producto en esta empresa en particular basta con que yo ponga una descripción del producto quizá una foto y el precio perfecto pero ¿es necesario para vender este producto poner los planos de diseño y todo el mecanismo de producción y fabricación y toda la propiedad intelectual que hay detrás para fabricar el producto es necesario venderlo ¿no? o sea yo por ponerme complicado te diría depende del tipo de cliente ok pero un producto de consumidor final o una cosa así no es necesario o sea es decir mermelada de damasco yo ya sé que es la mermelada de damasco no necesito saber qué tipo de azúcar contiene yo como un usuario cotidiano no quiero saber la composición todas las proporciones de ingredientes que tiene o incluso puede ser mira puede ser incluso hasta la mermelada de mora de la abuelita de Tomás que tiene un procedimiento secreto familiar guardado por 300 años y un ingrediente mágico que funciona no no tú no obviamente si ese es tu tu diferenciador del producto no lo voy a publicar como parte del producto cuál es la receta del cuento por qué te comento esto porque el mismo criterio uno tiene que tener efectivamente como persona cuál es el mínimo de información a publicar o entregar para efecto de saber un cierto proceso entonces esto que estamos diciendo sería una lecera publicar para la super mermelada de la abuelita de Tomás publicar cuál es la receta o el ingrediente secreto es lo mismo que hace la gente al revés cuando de repente va a ser algo muy sencillo entrega casi el grupo de sangre la filiación política que tú haces información personal para hacer algo eso que tú estás mencionando muy bien es el tema de criterio que hay que sentarse a pensar antes y definir cuál es la información mínima que requiero cómo la presento cómo la utilizo cómo la almaceno cómo la protejo super bien ahora hay estándares para esto entonces por ejemplo toda la línea de los estándares la ISO 27000 en general 27000 hay muchos estándares detrás de la 27000 todos esos son estándares de protección de información de seguridad de información y que lo que hacen es que es un conjunto ordenado ya que son estándares de muchos criterios que yo debiera cumplir para manejar la información esto que dices tú los criterios no o sea hay cosas que no se le pueden ocurrir pero a nivel de la organización a nivel de los países hay muchas cosas que ya están estandarizadas que es lo mínimo que te piden después de años de experiencia años de investigación años de hay oportunidades porque hay gente por ejemplo que son especialistas eso hoy día no es solo un oficio hay profesiones y hay oficios de gente que está especializada en poder ir a mirar la organización por ejemplo y ver ok te audito te reviso te diseño cómo cumplir con el estándar ISO 27000 hay toneladas de gente que genera pega y oportunidades laborales a partir de eso oye Marco Carolina nos hace una pregunta con respecto también a la cantidad de veces que nosotros tenemos que servir información y muchas veces es como parte de un proceso obligatorio para cuando nosotros queremos recibir algo en este caso es súper contingente porque habla del retiro del 10% póngale la pregunta a la Caro ahí en pantalla aquí lo estoy siguiendo ¿qué nos puedes decir sobre la solicitud de los datos personales de las personas que solicitaron el primer 10% y le fueron entregados quienes concluyeron este proceso hay mucha solicitud de datos que es parte que ya va a ser obligatoria si es que uno quiere recibir el 10% sí lo que pasa es que hay que tener cuidado ahí porque y es súper buena la pregunta a la Carolina porque hay una cosa que no conversamos en este conversatorio que tiene razón con otra cosa toda esa información Carolina que quizás la Carolina o sea yo yo pedí el 10% también toda esa información que me pidieron no tenía como ánimo recolectar información sino que tenía como objetivo verificar mi identidad que ese es otro ámbito que no nos hemos metido ¿ok? o sea porque ellos quieren no es simplemente que llegara cualquier cristiano o cristiano o moro o mora da lo mismo a la AFP y dijera yo soy Marcos Zúñiga deme mi 10% no po eres tú ¿cómo verifico que realmente eres tú? ¿dónde voy a entregar la plata? hay toda una serie ese procedimiento de verificación de identidad pasa por entregar un conjunto aquí me voy a poner un poquito más técnico pero la verificación de identidad es entregar un montón de información que se contrastan contra un montón de atributos que yo tengo una base de identidad para poder hacer verificación de que el objeto la persona el ente de un sistema de información que se está presentando corresponde a quien dice hacer eso se llama verificación de identidad entonces por ejemplo para un ejemplo claro Carolina para efectos de entrada al 10% no te pidieron tu filiación política ¿ok? pero si te pidieron tu root la dirección varias informaciones y también tu información de cuentas etcétera pero era para efectos de verificar tu identidad para poder asegurar que quien se presenta ante el sistema es quien corresponde ¿ok? entonces ahí para los procesos de verificación de identidad hay que entregar sí el mínimo de información suficiente pero para efectos de verificar la identidad entonces en mi opinión yo creo que la información que pidieron para el 10% era la adecuada suficiente para poder hacer una buena verificación de identidad eso y ojo porque en aquellos casos donde no se podía hacer la verificación de identidad ahí se ejecutaba un procedimiento adicional que ahí tenías que ir físicamente y presentar todo el cuento me explico ¿no? estoy en lo correcto pero así fue Tomás creo ¿no? y físicamente por lo menos yo lo hice todo digital claro porque en tu caso te pudieron verificar pero si no te hubieran podido verificar probablemente te habrían pedido que hubieras ido en forma presencial mira pero nadie me refiero a si está por el ministro hay un tema una pregunta anterior que es con respecto al recuerdo de datos personales en Chile que tú mencionaste que en Chile todavía no hay un estándar de protección de datos y pregunta algo que a mí me parece bastante afilado que es si un gobierno puede tomar tus datos yo creo que ya del registro civil ya tiene información tuya sí lo que pasa es que parte de la parte de lo que viene en la discusión de la ley de protección de datos personales y voy a hablar de lo que viene no de lo que hay porque son muy malos hay primero una ley que tiene relación con que la ley de protección administrativa que es que el estado que no tiene nada que ver con protección de datos pero el estado no tendría por qué volver a pedirte información que ya tiene o sea si yo ya le entregué en algún momento alguna parte al estado la información de mi dirección por ejemplo ¿por qué me la piden todo el servicio? el problema que hay ahí es un problema de interoperabilidad que es otro problema que también estamos metidos en Chile y en varios lados pero que es que el estado no comparte información ahora el punto está en cuánta información compartir y ahí la discusión de la ley de protección de datos personales es que el estado al interior del estado debería compartir solamente la información necesaria que cada servicio requiere para efectos de cumplir su misión ¿me explico? como que cada departamento pide la información que es de su interés pero al final no están conectados necesariamente entre ellos claro entonces por ejemplo a ver el CERVEL tiene registrado si que yo soy militante de un partido tiene registrado mi partido político y eventualmente el CERVEL podría podría tener la dirección actualizada mía de marco ¿ok? sí perfecto suponte que yo postura un subsidio del MIMBU del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para un subsidio habitacional el MIMBU debería o podría ir a preguntarle al CERVEL oye dame la dirección de marco para mandar mi información o lo que sea y eso puede ser está bien pero el MIMBU bajo ningún escenario podría ir a preguntarle al CERVEL dame el partido político al cual está afiliado marco o si no está afiliado porque eso el MIMBU no puede generar discriminación o tomar decisión para efectos de sus servicios dependiendo del partido político del 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 ciudadano ¿me explico? ¿no? entonces por eso que hay que tener cuidado los servicios solamente pueden pedir información asociada a el tema que les compete y en ese ámbito la solicitud de información por el ministro Briones tiene algunos puntos de discusión aquí está la continuación de la duda de Carolina es discutible si toda la pedida de información hecha por el ministro Briones aplica hay un tema ahora lo que pasa también es que hay que entender lo perfecto enemigo lo bueno también entonces no estoy haciendo una defensa de este gobierno por el estilo por favor pero esta es una misma conversación que tuve en el en el colegio de ingenieros en un seminario con el tema de la repartición de las cajas por ejemplo estamos en el escenario pandemia y de emergencia entonces mucho se ha criticado de que de repente hubo gente que recibió cajas que no debió haberlas recibido las cajas de ayuda de ayuda del gobierno y gente que la debería recibe y no la recibe claro ahora ¿cuál fue el porcentaje? porque aquí hay que hablar de porcentaje porque supongamos las cajas se entregaron a no sé 4 millones de personas no manejo las cifras pero hagamos un número grueso pongámosle pongámosle 4 millones 4 millones de cajas hubo más allá de 30 mil reclamos no perdón 4 millones dijimos hubo más allá de 40 mil reclamos de cajas entregadas que no correspondían para las personas ¿cuántas veces en las redes sociales? ¿20? ¿30? ¿50? ¿por qué te comento esto? porque hubieran sido 40 mil y tendríamos un criterio a nivel nacional pero ni siquiera llegaron a 40 mil y 40 mil es el 1% de 40 mil es el 1% de 4 millones y desde un punto de vista como esta discusión la tuve en el colegio ingeniero desde un punto de vista como ingeniero para un proceso de emergencia yo perfectamente podría haber soportado una tolerancia del 10% y ni un problema y bienvenido sea eso quiere decir que para una entrega de 4 millones de cajas incluso yo como ingeniero habría aceptado 400 mil cajas mal entregadas porque no importa lo que me interesa es cobertura para la gente que la necesita ¿me explico? ¿no? entonces hay que tener cuidado con lo perfecto enemigo y lo bueno este comentario es absolutamente técnico no tiene ninguna razón ni con temas de política contingente ni defender este gobierno no nada es un problema técnico entonces hay que tener cuidado también dependiendo de los contextos porque lo perfecto es enemigo de lo bueno y por último doy el siguiente ejemplo si yo soy capitán de un transatlántico y tengo 10 mil pasajeros y tengo que repartir 10 mil chalecos salvavidas le doy la instrucción y se está hundiendo a mi barco le doy la instrucción a mi gente entregue esa salvavidas a toda la gente que se lo pongan y los tira por la borda para que se salven si entre medio de mis pasajeros justo está el Phelps campeón hiper campeón mundial de natación que no necesita chalecos salvavidas y oh me equivoqué le pasé un chaleco salvavidas a alguien que no tenía que pasárselo me importa un pucho las decisiones que yo tengo que tomar en emergencia son decisiones ejecutivas de emergencia entonces ojo con lo perfecto es enemigo de lo bueno ahora en este caso en particular yo creo sí que se podría haber mejorado un poco más el tema la referencia de información pero cuidado porque también hay que estar en un contexto estamos en un contexto de emergencia de pandemia en el cual hay ciertas decisiones ejecutivas que tienen que tomar y que a veces la urgencia y la efectividad a veces afectan a que sean los temas perfectos me extendí harto pero pero es parte de las decisiones de ingeniería que uno tiene que también tomar al igual como también yo practico montaña y ruego a la deidad preferida jamás tener que tomar una decisión así pero los que practican montaña saben que si eventualmente estás en un grupo de 10 y hay que sacrificar a 2 por salvar 8 lo tienes que hacer entonces es parte de las decisiones ejecutivas que hay que hacer entonces ¿sabes por qué? porque me preocupo porque de repente también esas son decisiones también de seguridad y parte de los criterios que hay que conversar entonces por ejemplo en un grupo quizá la montaña una primera conversión que el líder de montaña tiene tenemos clara que estas son las reglas del juego que si estamos en un momento de emergencia vital y eventualmente va a haber que sacrificar a alguien del equipo en pro de todo el resto lo vamos a tener que hacer si estamos todos de acuerdo listo eso es parte de los criterios que tienen que conversar son conversaciones súper difíciles pero ¿sabes qué Tomás? cuando a uno le toca hacer diseño de arquitectura diseño de proceso diseño de sistemas de verdad son conversaciones que hay que tener son conversaciones difíciles pero hay que tener establecer que uno no puede llegar a un resultado perfecto en ciertas condiciones uno tiene que cumplir con el objetivo que en este caso es salvar cubrir una emergencia claro y eso cuando uno trabaja en seguridad es súper complejo es súper complejo como me imagino que está la puntuación de cuando es una emergencia cuando empieza a ser una emergencia cuando empieza a ser más delicado cuando no por supuesto por eso que hay procesos hay procedimientos etcétera o sea y nuevamente siempre el triángulo tecnología personas y procesos todo esto que hemos conversado este último rato tiene relación todo con los procesos todo con los procesos Yapu bueno estimado son las una hora diez está entretenida la conversa espero que ¿qué le ha parecido? no a mí me encantó me parece muy bueno el formato sobre todo que también hubo gente interactuando y lo bueno es que lo fuimos respondiendo también como a medio de la conversación que se da una dinámica mucho más fluida yo quiero comentar también ahí dejé en el chat el link para inscribirse a la jornada de wiki de mañana es la última jornada de wiki que tiene que ver con empleabilidad sobre cómo destacar en procesos de selección siendo uno un profesional de tecnología de información cuáles son buenos hábitos si es que uno tiene que exhibir un portafolio cuáles son buenas plataformas para exhibirlo qué información entregar y por último dejo también linkado el canal de youtube de desafío latán donde tenemos el registro de las jornadas anteriores de las ya siete jornadas anteriores a partir de mañana va a estar esta que estamos teniendo ahora de ciberseguridad de protección de datos y eso los dejo invitados a todos a todos y todas a que participen de las jornadas de mañana y que revisen también el contenido de las jornadas previas marco bueno ya un mensaje final no mira decirle a mí el tema de ciberseguridad como se habrán dado cuenta me gusta mucho y me gusta mucho básicamente porque es un tema súper multidisciplinario o sea yo me quedo tranquilo y agradezco la oportunidad de ustedes de poder hablar que la ciberseguridad es mucho más que el tema de los hackers y estar viendo códigos y estar hackeando y metiéndose a nivel de trama de bits que también tiene de eso pero no es solo eso entonces la vida entretenido yo mira de verdad me tuve la suerte de dirigir de hecho el programa de formación de ciberseguridad que hizo la Corfo con una beca el año 2019 2020 formamos más de 150 especialistas en ciberseguridad entonces yo creo que hay harta oportunidades laborales ahí y se pueden entretener harto y se pueden meter desde harta bien entonces a quienes les gusta el tema recomendarles es una buena apuesta hoy día cuando digo es una buena apuesta es una buena área como para pensar en desarrollarse porque esto viene creciendo con cada vez más fuerza mientras haya más conciencia más preocupación así que bien y ojo en un mundo que además está cada vez más incorporando los temas de digitalización esta conversación Tomás yo sé que perfectamente la podríamos haber tenido hace un año atrás pero nos habrían mirado mucho como bicho raro o sea cómo nos están haciendo una conferencia con PowerPod presencial invitando gente y esto muestra el mundo cómo ha cambiado y ojo que el mundo cambió definitivamente ahora no nos vamos a ir 100% a un mundo virtual nos vamos a lo que se llama un mundo blended mezclado en parte físico en parte virtual pero genera un montón de oportunidades nuevas así que ahí hay para darle pero eso es motivo de otra conversa y paso por un zapatito roto y después te cuento podría ser un tema para otra ocasión Marco feliz a mí me encanta conversar así que ahora a veces me tienen que aguantar porque hablo mucho pero bueno por mí mejor por mí mejor porque se logra algo muy entretenido bueno Marco ya vamos cerrando esta jornada ahí dejo en pantalla el taller de ciberseguridad es una buena recomendación como comentaba Marco que es una buena oportunidad para desarrollarse el taller es una muy buena introducción al tema así que lo invito a revisarlo y Marco nuevamente te agradezco en nombre de la academia y también de los asistentes por tu tiempo por tu dinamismo por la claridad con la que tú explicas tu mensaje a mí lo que más me gustó es que lo perfecto es enemigo lo bueno hay que saber definir criterios para elaborar los procesos de ciberseguridad y bueno eso nos vemos mañana en otra jornada de Wicked aquí nos despedimos Marco muchas gracias y tengan tengan todos una muy buena tarde listo chao muchas gracias cuídense chao 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 chao